Pibes, estoy muy contento porque les voy a mostrar las mejores granjas, las que ustedes necesitan para su mundo en survival, ya sea con amigos o solo, no sé, no importa, vamos a revisar. Este es un realm en el que pues hemos jugado muchísimo tiempo, ya tenemos cosas que estamos haciendo, casas y demás, pero vamos a ir a lo que importa, que serían las granjas, las que te recomiendo, las que sí sirven. Te voy a explicar más o menos su funcionamiento, esto va a ser como que muy superficial, pero de todos modos va a ser algo que les va a servir muchísimo. Primero y principal, esta es la granja que te recomiendo sí o sí y es la que sirve todavía en la versión 1.21, si ves una granja de mobs que sea más o menos así, de varios niveles, con andamios en una forma como de rombo. Está bajo una corriente de agua que los empuja hacia el centro y justo aquí en el centro es un trident killer. Un trident killer, para quien no lo sepa, funciona más o menos así, es este mecanismo de pistones con un tridente que va a matar los mobs. El tridente está encantando con irrompibilidad para que con la experiencia que sueltan los mobs no se rompa. Esto de aquí está cerrado para que no salga un creeper, una araña, ya ven que normalmente caben en altura de un bloque. Y justo aquí debajo también hay un organizador de cofres, yo no sé hacer esto, el que sabe hacerlo son mi primo, pero es muy útil esta granja porque además de que te va a dar experiencia vas a tener huesos, flechas, pólvora, palos, cuerdas, sacos de tinta, carne podrida. La parte de allá donde estaba al principio es una zona AFK en la que tú te puedes quedar tranquilamente, le subes la dificultad, te quedas unas cuantas horas y pues ya terminarías farmeando experiencia y todos estos ítems. Como bien saben cuando llevas bastante avanzado y ya tienes tus elitras es muy importante los cohetes y para fabricar cohetes el ítem más difícil de conseguir, opino yo, es la pólvora. Así que esta sería la granja que les recomiendo sí o sí que deben tener, ya es más avanzada, podrían empezar primero con la de mobs y después con esta. Básicamente son varios niveles, si no estoy mal tú la puedes ampliar, hacerla más alta, como puedes ver aquí tienen trampillas junto con botones para que spawnen solamente creepers. Ahorita no está funcionando porque lo tengo en pacífico para grabar el video. Y justo en el último nivel de abajo otra corriente de agua que los empuja hacia el centro, aquí está todo esto de cristal para poder ver. Unas fogatas aquí para matar a los creepers tranquilamente. Unas fogatas aquí para poder matar a los creepers. Sí, esta también sigue funcionando en la 1.21 por suerte. La última granja que está aquí por el mar es una granja de tridentes. Aquí van a caer los ahogados, como siempre una corriente de agua. Recuerden que para hacer ese tipo de cosas solamente forras lo que vendría siendo el borde, el perímetro, como decirlo, los lados solamente. Aquí caerían los ahogados y aquí entraría todo el loot. ¿Qué pasa? Que esta granja te va a dar tridentes, experiencia, aunque muy poquita, conchas de mar, carne podrida y cobre. Pero ya saben que el cobre, bueno, yo no le veo nada de utilidad. A lo personal no lo uso para nada. Vamos a revisar la granja por arriba. Tiene un techo completo de hojas con toda la corriente de agua que les digo. Ahí tiene justo una puertita en el centro. Y esta se tiene que hacer al igual que la de Mox y la de creepers en el mar. ¿Por qué? No sé, no me acuerdo, pero solamente así les va a funcionar, así que tómenlo en cuenta. Para esta granja que sigue van a necesitar aldeanos. Tiene una estructura más o menos así, como pueden ver están todos los aldeanos en esta base de cristal. Techo de hojas para que no spawnen mobs. Todo esto forrado de hojas igualmente para que no aparezca ningún mob. Todos tienen que tener profesión, sus camas. ¿Y qué es lo que hace esto? Va a spawnear un golem cada cierto tiempo, casi me caigo a la lava. Va a spawnear un golem cada cierto tiempo, que va a caer justo aquí. La corriente lo empuja y le va a matar la lava. Ya saben que los golems nos dropean lingotes de hierro y también nos dropean estas florecitas feas. Pueden hacer, al igual que como en la granja de mobs, un organizador de ítems simples. Ya con ese organizador separan las amapolas de los lingotes de hierro. No sé por qué hay hilo, creo que spawnean arañas. Lo bueno de esta granja es que ustedes no necesitan subir la dificultad. Si lo tienen en pacífico van a seguir spawneando golems igual. Muy buena. La verdad es que es también bastante simple. Fíjate que sacrificas mucho el tema de transportar todos los aldeanos y así. Me espantó la llama. Sacrificas mucho el tema de tener que transportar los aldeanos. Pero está bastante bien porque había granjas de hierro más complejas, más complicadas, que producían menos. Eran más tardadas y creo que ya no funcionan para la 1.21. Y hoy vamos a ir con algo un poquito más simple. Es esto a donde estoy yendo aquí. Esta es una granja de caña de azúcar. Estéticamente creo que es muy bonita. Lo bueno es que puedes usar el bloque que quieras. Nosotros usamos piedra lisa. Colocas unos vidrios, unos glowstones. Ahí hay observadores con un mecanismo de redstone que en cuanto las cañas de azúcar crecen hasta el nivel del observador, se cortan. Caen hasta esta corriente de agua que los empuja a una tolva que está conectada a este cofre. También me quedé aquí AFK. Este sí fui yo. Bueno, esta granja también es que funciona en dificultad pacífico y es súper fácil de hacer. Yo recomiendo que sea de las primeras granjas que hagan. Y otra de las ventajas de esto es que no solo puedes fabricar cohetes, sino también libros. Que ya saben que sirven para las estanterías, para mes de encantamientos. Básicamente se traduce a progresar en tu mundo, ¿no? Están tres modelos. Está esa que es la que más me gusta y en la que yo me quedo AFK. Segundo modelo que es básicamente eso de allá, pero ahora a los lados y solamente de un nivel. Y por último está este modelo que requiere polvo de hueso. Aparte es muy ruidosa, así que bueno, ya dependerá de cada quien. Si te sobra muchísimo hueso, no sé si tienes una granja de polvo de hueso o de hueso, pues puedes fabricar esta sin problemas. Y si no, puedes elegir cualquiera de estas dos. Otra granja más simple es una granja de lava. Encontramos estos piquitos que no recuerdo cómo se llaman, pero los puedes encontrar fácilmente en las cuevas. Todo esto lo rellenas con calderos. Puedes poner obsidiana, pistones. El problema de esto es que no encontramos cómo automatizar esta granja. O sea, por más que quisimos, no se puede. Y otro problema es que tú necesitas las cubetas individuales. Está este mecanismo que no recuerdo cómo funciona, pero está el soltador, la tolva y el cofre. Y ya aquí pues tomas las cubetas, las rellenas y aquí puedes guardar todas tus cubetas con lava. Lo malo de esta granja es que no es automática. Ocupa muchísimo espacio, ocuparía muchos cofres. Pero es una granja bastante buena para empezar. Si te quieres ahorrar esto, pues básicamente puedes ir al nether, vas a un río de lava y ahí recolectas tranquilamente. Voy a mostrarte la mejor granja de todas. Es la primera granja con la que empezamos. Y esta granja te va a dar experiencia. Totems de inmortalidad, esmeraldas, libros encantados, un montón de cosas. Para esto necesitan una torre pilager cerca, como bien saben, allí hay una justo enfrente para ir a conseguir la raid. Luego van aquí, transportan a un aldeano como siempre. Todo esto tiene que estar recubierto muy bien de hojas, botones, entre otras cosas, para que no spawneen no solo los de la raid aquí afuera. Sino también mobs, hostiles, arañas, zombies, no sé lo que sea. Y también es muy peligrosa porque tienes que hacerlo a una altura considerable. Estamos a 167 bloques de altura. Sigue más o menos la misma estructura de la granja de mobs, de todo eso, de la de golems. La corriente de siempre, empujando hacia el centro, todo esto forrado de hojas para que no spawneen. Y aún así, puede ser que uno de esos toros de las raids se salga de aquí y pues te vas muchísimo a la Twinkie, ¿no? Para optimizar mucho más esto, pusimos un Trident Killer, ya saben, mecanismo de pistones, antorchas, la palanca, el tridente con irrompibilidad para que no se rompa, las tolvas, todo esto forrado de cristal para poder ver qué es lo que hay dentro. Y todo esto está conectado a un organizador de cofres mucho más grande. No lo hemos terminado de hacer porque intentamos mover la granja hacia allá, pero pues bueno, la quisimos hacer automática y la tuvimos que regresar otra vez para acá. Ya por último, para terminar el video, vamos a ver una granja chula, la verdad, o sea, estéticamente se ve bastante bien en el mundo. Es una granja de oro, como pueden ver, se construyen todos los portales enormes junto con mecanismos de redstone. Ahí como pueden ver, hay cristales, lava para que se encienda. Para encender el mecanismo tienes que ir a la palanca que está justo hasta abajo de toda esa torre de redstones. Se mueven los pistones, pasa la lava, se empieza a incendiar y empiezan a parpadear todos y cada uno de los portales del Nether. Ya después de esto empiezan a salir piglins. Ahora, a diferencia de todas las demás granjas, esta corriente solo empuja de, como pueden ver, de dos lados. No empuja de los cuatro lados hacia el centro y lleva otra corriente en línea recta directamente hacia otro Trident Killer. Nos gusta mucho usar Trident Killers porque es muy cómodo. Incluso te puedes quedar hasta AFK tranquilamente, no va a pasar nada. Es que como estoy en pacífico para grabar el video, no sé si llega a funcionar. Pero miren, ahí empiezan a parpadear los portales. Empiezan a parpadear los portales. Y ahorita tendrían que salir los piglins, ¿no? Pero como les digo, está en pacífico, entonces no creo que vayan a salir. Y ya que te quedaste de AFK aquí un ratito, o los puedes matar tú mismo, aquí debajo hay otro organizador de cofres. Ah, y se me está olvidando decirles algo. Otra cosa que también te va a dar son las cosas de los piglins, quiero decir, espadas de oro, como pueden ver aquí, entre otras cosas. Y lo que hicimos fue otro mecanismo para automatizarlo más. Pasa que ahorita no está funcionando, no sé qué le movimos. Pero lo lleva a unos hornos de fusión y, pues estos se terminan haciendo pepitas, no sé qué es una zanahoria ahí. Se terminan haciendo pepitas de oro y ya las pepitas oro las vas a hacer tú, lingotes, tranquilamente. Y bueno, pibes, ese fue el tour por el mundo de las granjas que sí deben de tener, que siguen sirviendo en la 1.21 de Bedrock. Yo creo que estas granjas nos han hecho progresar bastante, nos han ahorrado mucho trabajo. Sí que es cierto que son complicadas de hacer, conseguir los materiales o son muy tardadas. Así que nada, espero un montón que les haya gustado el video. No olviden dejar su like, suscribirse, comentar, que me ayudan muchísimo. Y sin nada más que decir, se cuidan.